Hola a todas, hoy vamos a hacer, soy Elisa y hoy vamos a hacer la parte superior de la pluma que me confundí el otro día, yo pensaba que la tenía hecha y no, hice dos veces la parte inferior bueno, ya tenemos aquí todos los pares sacados de lo que es el corazoncito y vamos a continuar le damos una vuelta y aquí dos vueltas a la izquierda dos vueltas y a la derecha una vuelta porque vengo de izquierda a derecha y el par guía me viene de la izquierda para la derecha y va haciendo esta zona de aquí bueno, pues ahora, una y dos y punto de llenzo y veis, voy dejando los pares por sentido natural se me va quedando aquí pero si no, yo lo voy forzando para que se me quede en la misma dirección de maldibujito así y aquí ya pues le vamos a poner su alfiler que es aquí ahora cerramos el punto de llenzo y este ya sale para hacer luego esta línea que tiene que ir ahí a la izquierda una línea que va para la izquierda y luego sube otro para la derecha para coger este otro punto bueno, ahora como vamos de derecha a izquierda pues es el que tenemos que ir dándole dos vueltas y a la izquierda y a la izquierda sola así veis vamos a ir dejando los pares en su lugar para que después tenga la forma deseada hay, uno y dos y uno a la izquierda aquí no le damos ninguna vuelta porque está juntito y le ponemos su alfiler aquí y le doy esta inclinación porque me viene hacia acá el par guía le voy a dar las cuatro vueltas que le doy para que se forme la arbollita un poquito más gorda y ahora es la de la izquierda la que le doy dos vueltas y a la derecha una sola se va tirando un poquito para que vaya a todo su sitio y este es el último que hago aquí porque le pongo ya su alfiler que va aquí y tiro un poquito hacia atrás y este se va a quedar ahí uno y dos porque ahora voy de derecha a izquierda así aquí le doy una vueltecita y aquí le ponemos el alfilerito con esta inclinación una, dos, tres, cuatro y espero que se vea bien ahora porque es que también el hilo es muy fino y la cartulina rosa pues hace que no se vea muy bien la verdad me tenéis que disculpar bueno, aquí le ponemos ahora ah, no, tengo aquí otro y aquí y aquí ponemos ya su alfiler cerramos y esto lo aparcamos y ahora así es que la cartulina rosa y el hilo blanco muy mal, eh la verdad pero la he aprovechado que la tenía y bueno uno, dos, tres, cuatro y el punto de lienzo y aquí el primerito continuamos y ahora le toca poner aquí un alfilerito y le pongo pues con esta inclinación uno, dos, tres, cuatro y punto de lienzo y este ya es el último uno, dos y uno no, este me confundí de par con este aquí no se ve tan, tan regular aquí eso es entonces aquí y este es el último espero que que lo estéis viendo bien ya me diréis y de aquí bueno pues entonces volvemos hacia la izquierda una, dos, tres, cuatro y aquí y entonces esta es el que ahora vamos llevando hacia la derecha con esta línea entonces una vuelta y dos dos a la izquierda y ahora pues no ponemos ningún alfiler dos vueltas una y punto de lienzo dos vueltas una y punto de lienzo dos vueltas una y punto de lienzo y ahora aquí dos vueltas y con este que me viene de aquí arribita veis de aquí arribita pues le doy dos vueltas ese y punto de lienzo y pongo su alfilerito aquí que es el vértice digamos de esa línea cerramos a punto de lienzo ya este lo soltamos para cogerlo ya con con este con este y lo unimos aquí y ya este vamos dando llevándolo este es el parquea vamos llevándolo hacia la izquierda y estos le damos una vueltas y ahora aquí dos así y ya se nos forman las dos líneas la que hicimos antes y ahora la de vuelta uno y dos y con este uno dos y uno dos y y ahora ponemos el bichito una un bichito cada uno y ponemos su otro aquí ahí cuatro vueltas y el punto de ahora ahora ya solo ahora ya es volver a hacer lo que hicimos el otro día que es dos vueltas y una y ponemos su alfilerito aquí en el primero y cerramos la vuelta y ponemos aquí su y así ya es como el anterior la vuelta y una aquí y vamos para arriba vamos así cogiendo ya los pares que han ido soltando yo soltando de las dos niñas que hemos hecho y ven aquí ya su alfilerito así cerramos y dos vueltas y una y lo dejamos colocados así de esta manera para que vaya cogiendo su forma así así y así y así atribuñito uno dos cuatro y uno y así uno y dos y uno de arriba uno y dos y ahora vamos cogiendo el que nos aquí el que tenemos que coger ahora y poner solt dedito aquí y soltamos ahora dos vueltas a la izquierda y una a la derecha y una a la izquierda dos vueltas a la derecha y una a la izquierda y vamos dejando ¿ves? los pares como los voy soltando a la forma que tiene el dibujito para que porque después se puede ir cambiando la forma si lo aunque el alfiler te obligue a tenerlo de una forma siempre el poner los pares de otra manera puede también obligar a que se vea el dibujo de distinta manera un poquito más que no te guste tanto así y aquí y aquí y le ponemos el fidelito aquí es que se me la entera porque bueno ya que la tengo aquí pues espero que no se haga muy largo el vídeo y le ponemos yo lo pongo alfilerito de forma de como si fuera una peineta una peineta un abanico un poquito abierto dos y uno aquí dos ahí estas veces no lo puedo colocar siempre no se puede colocar los pares en el sentido que tú quieres pero siempre que se pueda se debe de hacer ahora mismo por ejemplo pues lo que dejando aquí abajo pues si no no vería el dibujo que tengo que hacer ni los pares lo podría coger bien ni nada pero en cuanto se pueda lo coloco en su sitio aquí cerramos uno y dos y uno y lo voy colocando en su sitio que lo podría haber dejado por aquí lo podría en vez de colocar lo que lo podría haber ido dejando en otro sentido no sé si me explico bien así bueno pues aquí uno y dos y este ya es el vértice donde hay que dejarlo y yo aquí no le doy las cuatro vueltas porque ya quedaría muy muy pegado y no entonces ya ahí no le doy las cuatro vueltas en ese vértice y ya pues lo dejamos aquí todo aparcado y ya tenemos todo esto para ir haciendo el corazón vamos ya estos son los hilos que tenemos que y que hemos ido dejando y son los que vamos a ir utilizando para coger para hacer los pares de para hacerlo en el corazón veis aquí y ya lo vamos dejando a un ladito y ya pues ahora seguiríamos con este seguiremos de esta manera yo lo he hecho este pero para tenerlo ahí sujeto ahora yo lo quito porque tengo que unirlo aquí hago dos vueltas y lo uno a este porque aquí se me unen dos pares porque bueno aquí se me unen este par este par de aquí de la izquierda el de arriba y el de la derecha entonces hago así y ya lo tengo hecho y ahora ya seguir con el corazón a medio punto e ir introduciendo los pares tanto de las patitas como del lado de la onda pues nada pues eso es todo espero que se haya visto bien en esta ocasión y pido disculpas porque no por el otro que no se veía muy claro muchas gracias y hasta el próximo vídeo y